Exhorto señores A los borincanos a darnos las manos y olvidar rencores Y los insabores en la humanidad Que la sociedad pueda comportarse Y un abrazo darse en ira en la Navidad Y un abrazo darse mi hermano en la Navidad Música Pido que los males se desaparezcan Pero que padezcan si en los hospitales Y entre los rivales vuelva la amistad Y que la ansiedad de tener dinero Sea un Dios verdadero mi hermano en la Navidad Sea un Dios verdadero mira en la Navidad Que no haya avaricia en el ser viviente Y que de la gente salga la codicia Y sería una delicia la buena hermandad Para que en verdad fuéramos juiciosos A letra y glorioso mira en la Navidad A letra y glorioso si en la Navidad Que la Navidad Que la Navidad de nuestro Señor Nos brinde su amor Nos brinde su amor Y que nos bendiga Que nadie maldiga Que la santidad Y que de piedad Nos colme el Señor Ay de paz y de amor Mi hermano en la Navidad De paz y de amor Mira en la Navidad 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 La Navidad